Estamos en el asentamiento de la Nueva de Jerusalén o finca del Cortado, el municipio de Bello, donde ayer una tormenta y un vendaval nos tumbó varios muros de viviendas, nos desentechó más de 40 viviendas y por el momento no ha llegado ningún organismo de socorro a colaborarnos. En estos momentos estamos en el acompañamiento del área metropolitana y los cuida. En las horas de la tarde ayer se llamó al CIATA porque la alarma temprana no se disparó, o sea, no salió ninguna, este tipo de alarma para decir qué tipo de lluvias eran las que venían. Lo otro, hay una parte que en estos momentos están muy, muy, muy dañadas, necesitamos que por favor las entidades pertinentes nos colaboren. La comunidad en estos momentos está trabajando de mano de la misma comunidad, en estos momentos no ha venido ni la Cruz Roja, no se ha pronunciado ni Bello ni Medellín, solamente estamos en el acompañamiento del área metropolitana. Buenos días, nos encontramos en el asentamiento de la Nueva Jerusalén. Es muy bueno que nos colaboren a todos porque hay casas que perdieron totalmente todo, sus techos, hay niños que lo pueden ver, hay una casa al lado de nosotros que está tumbada, entonces que por favor nos ayuden, llamamos al 1, 2, 3 y no nos contestan. Siempre hay una espera, 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 pero nunca nos contestan. Habemos muchas personas con necesidades, yo soy una de las personas afectadas, se voló todo el techo y quedamos con los colchones mojados, las cobijas, no hay alimentos y fuera de eso, hay muchas personas que se les volvió el techo y en estos momentos no tienen para conseguir de nuevo el techo. Hay personas demasiado pobres y necesitamos que cualquier persona que nos quiera colaborar, por favor nos colaboren para la Nueva Jerusalén, que hay muchos niños y hay personas demasiado pobres. Muchas gracias y les agradecemos, que Dios los bendiga. Nos encontramos hoy damnificados en este sector, queremos de todo corazón pedirle ayuda a las personas, quien pueda donarnos colchones, comida, tejas, la verdad es que estamos del todo, estamos muy necesitados porque lo poco que teníamos, pues se nos enundó, no nos quedó ni nada seco, todo lo que teníamos del mercadito, todo se dañó, las tejas se nos las elevó el viento y no sabemos ni dónde, mejor dicho pérdida total, entonces queremos mandarle un mensaje a todas las personas que quieran poner el granito de arena en lo que puedan colaborarnos, todos estamos muy agradecidos. Gracias por ver el video. Por pequeña que sea la ayuda, es necesaria aquí en la Nueva Jerusalén, juntos somos más. Aquí les dejamos los teléfonos donde nos pueden contactar. Gracias. 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 Gracias.